¿Qué es la Bondad de Dios? 2, 3, y vamos a ir a mi bemol que será el cuarto grado de la nueva tonalidad y ya por ahí esa transición vamos entrando de manera que el oído del receptor no vea la sorpresa tan grande y cuando viene a ver, oh, cambio de tonalidad. La gente ni se da cuenta. Entonces, Yolmari, dame. Finalizando. Yo cantaré. Tiene guitarra. Y patro, mi bemol. Fa mayor. Tiene coro. Guitarra. Estamos en mi bemol. Cuarta. Tiene el corte. Dos, cinco, cinco. Y ahora creciendo con Che a Fa. Fidelidad. Ok. Su fidelidad. Ahí viene esta buena, ¿verdad? Vamos ahora a ensayar. Te amamos. Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi insistir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta en la noche sé yo cantaré de la bondad de Dios. Cante conmigo. Cante conmigo. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios Otra vez conmigo En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios Repítelo, en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno Con mi ser, con cada viento En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada viento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad Tu fidelidad sigue persiguiéndome Repítelo Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Aún cuando fallamos Señor Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel En mi vida ha sido tan, tan fiel Tu fidelidad Aleluya 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 Su fidelidad es inventa, es profunda, es real hermanos Se manifiesta cada día en nuestras vidas Aleluya Aleluya Tu fidelidad Fidelidad Su fidelidad Su fidelidad Tan profunda, tan fiel En mi vida hay caminar En mi vida hay caminar Me basta, me basta estudiar Me basta estudiar Me basta estudiar Oh, dígale otra vez. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real. En mi vida y caminar, me gusta su fidelidad. Me gusta su fidelidad. Me gusta su fidelidad. Su fidelidad. Aleluya. Oh, santo eres, Señor. Oh, esto es para ti, Señor. Gracias por ser fiel. Gracias porque tus promesas permanecen.